¿Vas a poner el delfín o no? Ah, no, 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 mirá qué hora es. ¿Qué hora es? La una. En punto. ¡El reloj humano! Bueno. ¿Esto es el reloj humano? Franco esta hora. No, yo no soy... ¿Vuelve el reloj humano? ¿Vuelve el reloj humano? Bueno, vuelve, no sé si así o con barba, como decíamos ayer. Pero vuelve. Es una sorpresa. Y yo empiezo vacaciones. Así que... ¿Vas a tener vacaciones? Me voy a unos días de vacaciones. Sí, así era vos. Bueno, ¿cómo andás, negrito? Bienvenido. ¿Qué pasó? El saludo del escorpión, por favor. El saludo del escorpión, Fabrachi. Saludo del escorpión, ahí está. Esa pierna cruzada, ¿no? Mirá el guquete que pegó Fabrachi. Impecable. No, no, lo que han cambiado estos muchachos. Muy moderno, Fabrachi no lo tenía nunca. No, no. ¿Viste que tiene detallecito acá? No, ese detalle garpa mil. Tiene una onda muy manjata, muy... Es un look muy sofisticado como para el señor Javier Fabrachi, que también es muy ultra, mega, hiper, re archimil, sofisticado. No, no venía tan así. ¿Cómo andás, Loprete, querido? Bueno, se termina ya esta aventura que empezó hace unas semanas. ¿Cómo unas semanas? ¿Hace unas semanas esta aventura de acompañarnos en el pase? Hace, pero dos meses que estoy acá. Por eso. Bueno, unas semanas. ¿Vos te fuiste? ¿Vos volviste? ¿Vos volviste, yo estoy? ¿Eh? ¿Son unas semanas? Sí. ¿Y ahora te tocan vacaciones? Sí, me voy a tomar unas vacaciones. Bueno, un aplauso para Loprete, la verdad. Muchas gracias. Todos, todos, un aplauso para Loprete. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo quererte. Sí. ¿No puedo demostrar mi cariño hacia ti? ¿Aplaudiendo? No, bueno, es una especie de homenaje en vida. ¿Cómo? Es una especie de homenaje en vida, de agradecerte la compañía. Al final sos un tipo frío. No, no, no. Me sorprendió el aplauso. Me podés dedicar, me podés demostrar. ¿Querés que te vaya a abrazar? ¿Aquí estás? Voy a correr acá todo porque... Sí, es necesario. ¿Tragiste el perfume de ayer o lo cambiaste? Hoy traje otro. Hoy traje uno un poco mejor todavía. O sea, muy ricos perfumes el negro molino. Oh, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. La verdad, lo queremos mucho. Lo queremos... Costó las primeras semanas. El primero que pedías el taxi más temprano. Bueno, lo sigo pidiendo. No, no, no. Es difícil entrar al corazón de los preditivos. Ya hay 10, empezaba a enfilarlo, ¿viste? Para afuera. Bueno, yo no sabía que ustedes tenían estos hábitos así. Ya está esperando abajo el taxi. No sé, me gustaría que ponchemos la camarita. No, no, no. No la pedí. No pude pedirlo. No me dejaste. Háblen un rato, dale. No, no me gusta eso. El teléfono deja a un costado. Bueno, así que te vas de vacaciones. Un descanso. Un descanso. ¿Cómo viviste estas semanas acompañando este programa tan exitoso de las madrugadas? Cada vez ve más gente. La verdad que muy contento como desde cuando... No sé cuántas veces he venido ya a este horario. Muchas veces. Muchas, sí. Muchas y muy contento, entretenido. Viste que se crearon algunos juegos nuevos este verano. Exactamente. ¿Por qué te reís? Ahí está el taxi. Es más, como sabemos que te gusta quedarte, vamos a chequear cuántos seguidores en Instagram tenemos de Arroba Radiespiertos. Tenés a ver con cuántos lo largamos hoy a la parte porque estamos recién arrancando. Una a tres. Sabemos que más o menos hasta y media y cuarenta tenemos changui como para hablar, ¿no? Ahí lo tenemos a Dami que está llegando en el control. Mientras tanto... Tenemos un tijero de sobremesa hoy. Mientras, Dami, fijate, a ver, vamos a... Bueno, me voy fijando yo mientras acá. Arroba Radiespiertos tiene. Ayer llegamos a los cuarenta mil. Y tenemos sorpresa, Dami, ¿no? Sí, contanos, dale. Ah, bueno. Vamos a ver. Tenemos un video que parece que acaba de subir nuestro productor, Damián Martino. Estamos en cuarenta mil doscientos seguidores. ¿Y esto tiene cuántas semanas, Fabraci? Porque vos lo estrenaste con Guido, esto. Y esto fue hace... Cuatro semanas. O sea, que vamos... ¿Esta es la cuarta, no? ¿O esta es la tercera? Me parece que es la tercera, ¿eh? La tercera. Bueno, si no iban... Cuarenta mil doscientos. Sí, me parece que esta es la tercera. Cuarenta mil doscientos es muchísima cantidad de gente que nos está bancando. Cuarenta mil doscientos cincuenta. ¿Me puedo ir, pero? Para ver, vamos a ver exactamente cuántos... Vos, Dami, que ahí podés ver la cantidad de seguidores exactos que te... Ahí lo tenés, mirá. Ahí está la pantalla. Cuarenta mil trescientos. Bueno, a los cuarenta y un mil... A los cuarenta y un mil lo liberamos a Lopreite. Cuarenta y dos. ¿Se la bancan a cuarenta y dos? No creo que llegue. A cuarenta y dos a la una. ¿Cuarenta y dos, Buti? ¿Cuarenta y dos? Listo, entonces. A los cuarenta y dos mil vamos a liberarlo a Lopreite. Mientras se va desarrollando el pase con normalidad. ¿Te parece, Tablachi? Aclaremos que estoy acá en el plazo de Guido. Que empezó una semanita de vacaciones. Mirá, tengo que avisarle a mi taxi. ¿Vos tantos? Está envirlando el taxi a Lopreite. Es cierto, le mandamos un abrazo grande a Guidingui, que también ha laburado con pico y pala hasta su última semana. Conmigo, todo el verano. Todo el verano. Prendías la tele y aparecía a la mañana. Prendías la tele y aparecía a la tarde. Sí, señor. Prendías la tele y aparecía a la noche. Estaba Guido haciendo en el camino. Estaba Guido haciendo pasapalabra. Estaba Guido haciendo en la cámara del crimen. Vivimos en el FN porque una semana estuvimos sin voz los dos. Tremendo. Estuvo hasta haciendo el diario de Mariana. También. Una cosa impresionante. Y vi haciéndole unos coros en el show de Ricky Marcos. Le manda un abrazo grande a Guidingui, que no sé dónde está alojándose, pero que nos mandó una foto que había encontrado un escorpión. Va para Córdona. ¿A dónde fuiste, Guido? Por favor. Bueno, el escorpión. Tiene que hacer el saludo de los escorpiones. Yo le dije, agarrale la patita al escorpión. Pero no, sí. ¿Qué va a agarrar la patita? ¡Va! Vení cuando quieras. Vení cuando gustás, biche. Bienvenido. ¿Buti? Vengo a despedirte. No, para poco. Si Mariana yo me encuentro que venir. Ya sé, pero... Hola, Buti, sí, qué tal, un gusto, todo bien. Hola, negro, ¿cómo te va? Muy bien, no, porque digo, secretos en reuniones de mala educación. No, no, porque quiero... ¿Quedaste enojado con el negro de ayer? No. No, ese negro es el hermano con rulos que nunca tuvo. Pero no te gusta que te gane. Y yo te entiendo. No, es un juego. Hemos ganado muchas veces. Somos todos competitivos cuando jugamos. Infidencia, no pasa nada. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, señor Buti Losquit. Hola, ¿cómo están? ¿Ya estamos todos saludados? Sí, todos. Perfecto. Todos saludados. Y vamos a ver un video que subió recién nuestro productor, Damien Martín, en arroba Redespiertos TN. Bueno, hoy lo vamos a liberar a Lopreite. ¿Cómo estaba el productor hoy? No sabés cómo estaba. Si llegamos a los 42.000 seguidores. ¿Cómo estaba? ¿Bailando Bogin en la redacción? En fire. Estaba en fire, porque, bueno, no sé si contar infidencia. Ahora sí. Este es un espacio donde se cuentan todas las infidencias. Este es el living de las infidencias. Se puso como loco. No sé qué le pasó, porque se habían abierto las empanadas antes de tiempo. ¡Ah! O sea, yo había ido a esperar las empanadas en una puerta, y las empanadas entraron por la otra puerta, por la vuelta. Y se enojó el productor. Se enojó. Un minuto esperando. Ya me lo imagino. Y lo peor es que mientras él esperaba, nosotros comíamos arriba. Me dijeron, ¿qué estamos comiendo? Es por ahí. Hay un manual no escrito de usos y costumbres de la gente que pernocta en este lugar. Sí. Nos esperábamos para comer. No, pero es que... ¿Tenías hambre? No, es que no yo. Otros compañeros. Están hombres. Están hombres. Bueno, productores, todo. Bueno, hay veces que aparece gente que no es del elenco, ¿no? Es una cosa impresionante. Nosotros teníamos en la radio... No sé si decía el apellido. El Colorado. El Colorado aparecía... En los momentos que había comida. Mandaban media luna facturas. A las seis de la mañana, nadie le había avisado. El tipo aparecía. Mandaban pizza. El tipo aparecía. Bueno, acá pasó en... ¡Epa! En el pase navideño que dice que ha aparecido gente que no ha conocido en su vida. Damián Martino, que bueno... Damián es una persona... Bueno, hoy estaba enojado. Después se le pasó, me parece. Eh, un berrinche. Un berrinche. Me gustó eso. Después se le pasa. Le haces unos mimitos en la espalda. Le haces así en el cachete. ¿A dónde? ¿A dónde quiere mimitos? Sí, le dedicás un tema a Madonna y ya automáticamente bajan 150.000 revoluciones. Bueno. Eso preferiría no contarlo. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Mirá, ya estamos en 40.700. ¿Hay convocatoria nueva? ¿Eh? ¿Hay convocatoria nueva? Hay convocatoria nueva. Parece que sí. Es un video que hicimos ayer. Ya ni me acordaba. Lo hicimos en la madrugada con el señor Guido Martínez ayer, que ya está en su descanso. Me gusta mucho la foto en la que Javier está... ¿Qué saco le mandaron a él? Es un elfo. Es excelente esa foto. Bueno, a mí me dijeron que había venido vestido de Navidad. Saliste muy Dani de Vito en esa foto. Bueno, ahí estamos. Voy a tener que usar plataformas la próxima. Esta es la victoria del Cantapalabra de ayer. Que subimos el fragmento donde justamente, bueno, Buti... Ahí comenté el posteo. No, estuvo muy bien el baile que hicieron. Muy bueno. ¿Qué es este comentario? Buah. Bueno, es porque... Arrasó. De lejos arrasó. Son exagerados. Para aquellos que se lo perdieron, acá está el compiladito de lo de ayer. Prisión. A ver, la palabra prisión me remite a... Son cinco minutos de lo mejor de ayer del Cantapalabra. Se pusieron a bailar ustedes muy bien. ¿En dónde nos pusimos a bailar? En el mundo de los... Al final, en el último, el de Ula Ula de Ilya Curiaki. Sí. Reconocí. No la conocí. Bueno. Y a ver el video, ponelo a pleno, Dani querido. Dale play. Mirá, negrito, que es un pavo en la consola Lucho. Vamos a poner una lucha. Mi tema del verano se está terminando el verano, ya que a menos de 20 días. Es él. De Weekend, Blinding Lights. Vos parés tu tema del verano. Dale, aprovechá. Me gusta también, pero me gusta también Nualipa, Don't Start Now, que sonó por todas partes. Muy lindo. Me gusta también. ¿Cuál es su tema del verano? ¿Qué tema, qué canción resume su enero y febrero? Ya estamos comenzando marzo. Empiezan las clases. Empieza todo. Así que queremos conocer sus canciones. Y Lucho, las voy a poner aquí. En redes sociales, les sumaste. Bueno, ahí está. Para que se sientan parte como todas las noches, van a elegir. El tema de este verano. De este verano. No, no, de verano retro, que eso ya lo hicimos. Lo dejan en los comentarios, Javi, acá abajo del videito. Perfecto. Es el tema de este verano. ¿Cuál consideramos que es el tema del verano? Fuera de Pimpinera, fuera de... Tengo que pensarlo. Sí, yo tengo que pensarlo. Tengo que pensarlo. Bueno, hay uno bueno. Y pensá en el que, o en Navidad, o en Año Nuevo, o en El Boliche, era el que hacía que toda la... Podría ser con calma de Day Yankee, que ha sonado muchísimo. ¿Cuál es ese? Con calma... No, 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 pero estuvo en el principio del verano, Dami. O sea, me estás preguntando de enero y febrero, y bueno, sí, van pasando temas, se van agregando otros. Dance Monkey también. Para que no se enojen los hinchas de Unión, porque trascendió al fútbol. ¿Cuál? El tema de los palmeras, en la final de la Copa Sudamericana, se volvió hit del verano. Pero es un revival. Ahí va. Los hinchas tatengues están contentos porque clasificaron ahora con Atlético Mineiro. ¿Se entiende? Esto es el tema. Me gusta el movimiento de hombro que mete... ¿Cómo es? Es bueno, estoy sentado. Es como que tenés una estructura... Un paquete de pastillas somos, duritos. No, no, Buti, ¿vos? No, Buti, ¿vos? Bien, Buti, ¿vos? Cuando vas a una fiesta con Buti, el tipo se compromete con la fiesta. ¿Cómo me entrego? ¿Se entrega? Se entrega. Se entrega completamente. No digo que baile bien. Ahí está el riesgo, ¿no? Claro. Te pones hondo. Muy bien. Como todo, ¿no? Todo. Todo. Bueno, ¿les parece si arrancamos con el pase de este día viernes? Arranquemos, me parece. Mientras llegamos a los 42.000 seguidores para liberarlo cuando terminemos el pase al seguidor. ¿Tal taxi? Sí, sigue el taxi ahí. Hermoso. No se puede creer que tenemos seguimiento de la salida. Tenemos el seguimiento y lo vamos a seguir con la cámara. A los prácticos. Se va ya. Así que ojo a lo que te rascás, ojo a cómo te acomodás el pantalón, el saco, porque te vamos a estar siguiendo. Arrancamos con la noticia de sobremesa. Dale. Bueno, hoy es viernes. Para que no debo abrirlo. Viernes de noticia de sobremesa. Siempre nosotros les traemos una noticia. Bueno, ya hace unas semanas atrás que decidimos que traíamos cada uno alguna data curiosa, alguna noticia en particular para que se pueda contar, para que se pueda charlar. Por ejemplo, el terminar un asado, unas pastas el fin de semana, una reunión con amigos, con la familia. Paren la rotativa. Se va el auto. Se va el auto. No te va a encabar. No puede ser. Ahí llegó un colectivo. Es un error. No, no, se fue. Chau. En tu última noche del pase te quedás a despiertarla. Es un error. Que vuelva, por favor. ¿En cuánto hora es? A ver qué hora es. Cero y doce. Y doce. En quince minutos voy a atardear. Mirá. Está vacío. Ahí llegué. No, ya está, se fue. No tragan. Y ya va a venir otro. Eso sigue. Bueno, vamos a retomar entonces noticias sobremesas. Alguna data curiosa. Algo para compartir con amigos, con la familia, con tu novia, con tu chico, con tu chongo, con tu chonga, con lo que tengas ahí. Arranca el señor Javier Favra. Exactamente. Y la noticia que yo tiene que ver, viste, que hoy en día se habla mucho de la poligamia, que las relaciones abiertas. Siempre con otro tema vos, ¿no? Bueno, viste, es que se habla mucho y muchos se dicen no porque en la naturaleza también existe la fidelidad y las aves, por ejemplo. Los pingüinos. Los pingüinos. Los monógamos. Los pajaritos. Los pajaritos. Los pajaritos. Para toda la vida y bla, bla, bla. ¿Eh? Bueno. ¿Sí dicen que el pájaro que comió voló? Bueno, pero... Justamente. Justamente. Hablando del pájaro que comió y voló, vamos a hablar del calcarius pictus. Popularmente conocido. No te lo decías, se llama así. Se llama así, calcarius pictus. Pictus, no pitus. Pictus. Mal pensado. Conocido como escribano de Smith. Yo la verdad que nunca escuché hablar del pájaro escribano de Smith, pero existe, es este pajarito tan bonito que estamos acá, viendo acá, y que es una de las especies sexualmente más activas del reino animal, que puede, digamos, que practica el amor libre y puede tener sexo más de 50 veces por día. ¡Ah, la pelota! O sea que no es más, estuviste el fin de semana encerrado como un conejito, estuviste encerrado como un pajarito. No, el modelo particular de este, ¿cómo era? El canarius pictus. El canarius pictus, la raza. Obviamente con un sentido reproductivo, ¿por qué tantas repeticiones? Sí, porque... Supongo que es con sentido reproductivo. Porque es insaciable, ¿puede ser? ¿Puede ser insaciable el pajarito? No, es que justamente lo que caracteriza a estos pajaritos, nachos y hembras, es la poligamia. Bueno, al negro, ¿puede ser o no? Desconozco el nivel de satisfacción del pajarito que está hablando, por aquí. A diferencia del resto de los pájaros, o de la mayoría de los pájaros, que sí son monógamos, en este caso, no, practican la poligamia, justamente, tanto los machos como las hembras. Va al médico, no se... Se llama poliginandria, un tipo de comportamiento sexual en el que dos o más machos se relacionan con varias hembras. Este estilo de vida solo es practicado por el 0,1% de las aves de todo el mundo, entre ellos el Canelius pictus. La hembra de dicha especie ponen huevos de varios padres distintos. Los mismos. Mientras que los machos se ocupan de cuidar de sus crías. Durante el pedido de apareamiento, este pajarillo cantor, vaya si canta el pajarillo, tiene más de 350 relaciones sexuales promedio. A la pelota. Y hasta 50 veces al día. ¿50 veces al día? Exactamente. 50 veces al día. Sí. Es de un estado físico increíble. No, es saciable, además. Es terrible. Se le debe pasar cantando, aparte. Buen día. Por eso chifia, ¿no? ¿Cómo le vas? ¿No? Regio. Dice, además, sus testículos cuentan con una biomasa dos veces mayor a la del resto de sus parientes más cercanos, obviamente, porque, bueno, por la cantidad. Pero bueno, esto es una noticia. Les pasa el plumero a todos este pajarito, ¿no? Claro. No, no, es decir, lo que no termino de entender es, repito, un fin reproductivo, pero porque a esa escala debe ser una de las aves que están poblando al planeta con mayor densidad. La diversidad de la naturaleza. Así como hay especies que, naturalmente, son monógamas, mencionabas los pingüinos, los caballitos de mar, por ejemplo, también son monógamos. Los hipocampos. Los hipocampos, exactamente. En el caso de las aves, hay muchas que practican la monogamia. A ver, por una cuestión instintiva, un travieso pajarito. Una película de Gerardo Zopovi. No es una cuestión voluntaria, no es que dice, ah, bueno, vamos a hacer monogamia. No es como un acuerdo ya. La naturaleza los determinó de esa manera. Mira, en el caso del canario Pictus, determinó la poligamia, que hagan de su vida lo que se le canta el pico. Lo que, no me parece que no está convencido para llevarlo a... No, una multiplicidad de parejas, tanto los machos como las hembras. Esperá, Javi, me parece que es un buen tema. Es un muy buen tema y aparte es una noticia. No, porque además dice travieso pajarito. Ya te gustó, ¿no? Es para la... Eso ya hace que la gente, viste... No, la picaresca, la picaresca. La picaresca y aparte es una noticia que se te pasa volando en la sobremesa. El que se la perdió... Voló. Voló. Al piste negro. Funcionó el chiste fuera del... Aprovechá para picotear. Ahí picotean algo. Qué épico, tía, tía. Sí, picoteas ahí, picoteas ahí. ¿Sabés qué? Los pajaritos también, este... Igual la pregunta de Buti va. No sé si... Esto es... Está en condiciones de alcanzar el récord de las 50 veces por día. No, esto es... Te podés jugar en contra. Yo creo que te molino un bobaso. Solamente satisfacción sexual o acá busca reproducción y reproducción. ¿Cómo saberlo? Tendríamos que entrevistar a un pajarito. Él hizo la... ¿Cómo? Tendríamos que entrevistar a un pajarito. ¿Pero es de la producción encontrar un pajarito hasta ahora o un ornitólogo? Un ornitólogo. Un ornitólogo, claro. En España, ahí. Tenemos mucho todavía. Tenemos mucho todavía. No sé, como ustedes digan, si quieren buscamos en la agenda. A ver, a ver, a ver. No sé. Me gusta, me gusta porque es un tema interesante para... Como quieras, Dami, si querés buscamos algún... ¿Qué sería? El ornitólogo tiene un... Bueno... ¿Puedo ir con la mía? ¿Por qué se ríe? Ténganle fe a la mía. Vamos, vamos, vamos a seguir. Vemos y después lo sacamos al ornitólogo. Está ahí. Está ahí, si no funciona. El ornitólogo. El ornitólogo. Bueno, le voy a hablar de un reverendo. ¿Reverendo? HBP. ¿Reverendo qué? Sí, y la verdad es que acá yo no quiero que se la tomen para la chacota o para el churrete. Yo creo que, digamos, así como hay gente que necesariamente reposa en la fe porque encuentra en la fe a un descanso para el alma, hay otros que me siguen por esa necesidad, por esa necesidad caen en trampas de impostores. Yo creo que ya empezás a seguirme. Este reverendo realiza exorcismos vía Skype. Ah, bueno. Echando. Seguimos entendiéndonos. Sí. Se llama Bob Larson. Es un reverendo de la iglesia espiritual Scottsdale en Arizona. Y el individuo dice ya haber realizado más de 200.000 exorcismos. Ahí está, mirá. En 40 años. Ahí lo tienen. Qué carucha. Bueno, en términos simples, explica el artículo, un exorcismo es el proceso de expulsión de un espíritu malo en el cuerpo de un individuo convertido, invadido y demonizado por ese ser. Sí. Y lo que tiene que hacer el exorcista es quitar al espíritu y enviarlo otra vez al infierno. Ahora bien, en el sitio web el reverendo dice, si usted no tiene una computadora, pues lo hace todo por Skype. Sí, eso me parece un poco... Si usted no tiene una computadora, todavía puede recibir al ministro Bob en un encuentro telefónico. O sea, lo llama 0800 Bob y el tipo te dice, hace esto, hace el otro y te exorciza. Ya hay mucha gente, mucha gente, mucha gente enojada porque cobra por el servicio 295 dólares. Ah, no, es tremendo. Es un ladri. ¿Qué le dicen desde la iglesia misma? Si una persona está completamente poseída, el demonio no va a dejar que se siente frente a la pantalla del ordenador para ser exorcizado. Más bien va a reventar ese monitor y lo va a hacer inviable. Mira, 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 mira. Es tremendo. Está poseído ese hombre. ¿Cuál de los dos? Ah, sí, sí, ese es el hombre que está siendo exorcizado por Bob, que a través de Skype presta su servicio por la friolera de... Pero aparte no puede tirarle agua bendita, viste que el exorcismo te producen con agua bendita. Sí, bueno, la verdad es que por eso digo, es una noticia que yo creo que deberías compartir en tu sobremesa, pero con este fin, con este fin de decir, ojo, que hay gente que se aprovecha de la debilidad para engañar. Y mucho peor, no solo para engañar con todo el daño que eso genera, sino para a veces quitar hasta lo que no tiene el otro por la desesperación de encontrar algo que ayude ante una situación desesperada. Dijiste 295 dólares. Clarísimo, un goba, un chantón. Eh, no, ¿qué dices? ¿Querer o reventar? Yo creo que... No, claramente, claramente... A mí me gustaría verlo en... En todo caso, si hay una vocación, si hay una vocación de ayudar, debería ser por el simple hecho de la fe. Exactamente. Bueno, pero hoy en día, viste que... Es igual, pero es un exorcismo. Todo es el mercado. Hablando de Skype, creo que hay una comunicación en este momento. Ah, tenemos la comunicación. ¡A lo rito, Lugo! No, no, no. ¿Bob Larson se llama? Ah, bueno, la producción consiguió... Bob Larson de la Cruz. No, 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 no. ¿Qué es eso? Ahí está. ¿Cómo están, mis queridos? ¿Cómo están? ¿Están bien? Sí, sí. Sí, estamos muy bien. ¿Cómo están bien? ¿Cómo están bien? ¿Cómo están bien? ¿Cómo están bien? No, no. Debe ser por los demonios. ¿Qué pasa? Bueno, Buti, es que justamente, ¿no? A veces uno se golpea fuerte la cabeza, entonces tiene que seguir para adelante. Una sola pregunta tengo, yo después de lo que quieras, que era lo que yo me preguntaba delante de toda la gente que nos está mirando, que es bastante, increíblemente. Si usted está prestando un servicio, ¿por qué lo cobra? Porque al fin y al cabo usted es un ministro de un ministerio... Te voy a poner a vos a pelear con el diablo, a ver si va a hacer lo gratis o si va a cobrar un mango, ¿no? Es duro, ¿no, John? ¿Pelear con el diablo? Es durísimo. Quedás con una fatiga muscular muy fuerte. ¿A dónde le pegas? Muy fuerte. ¿Cómo? ¿Usted le pega en algún lado al diablo para vencerlo? ¿Qué hace? Bueno, no es tan sencillo como parece. Me parece que te estás burlando un poco. No, no, no. ¿Usted vence al diablo? Un poquito, sí, a veces sí. De 10 casos, salen bien 4. Mueren 3 y 1 es irreversible. Pero hay garantía extendida, ¿no? Bueno, no parece, ¿no? Eso es más confiable del condado, así que imagínate lo que hacen los demás. ¿Y cuáles son las señales como para saber si una persona está poseída por demonio? Movimientos del cuerpo que no son promovidos, digamos, por la menchi, por tu menchi, por ejemplo, esa cabeza que vos tenéis, que brilla. Pelada. ¿Cómo? Cabeza pelada. Es un cabecín y arrafeitadín y así. Arrapadín. Si vos le das, por ejemplo, la instrucción a tu cuerpo de ponerte las manos en el bolsillo, como hiciste ahora, pero no lo pensaste tú, significa que, bueno, hay una sociedad de fomento dentro de tu cuerpo, ¿no? Ah. Es grave eso, ¿eh? Y entonces, ¿qué tendría que hacer ahí en ese caso? Me llamas, sí. Pero empezó brasileño, se fue al español. ¿Vos se me llamas, me pegas un tubacínio? Oye, yo me llamo, yo falo vos, yo falo vos. Me pegas un tubacínio y charlamos. Me parece que hay una especie de... ¿Tienes que pagar o puso a robar canjeroli? Si me conviene, podemos robar. Está hablando raro, está hablando raro. Tengo garraspera. ¿Cómo? Tengo garraspera. No, tengo una cosa. A ver, perdón, más que seguir dándole aire a la rilla a alguien. No, 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 yo creo que sería hora de interrumpir esta comunicación. No, 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 porque a mí me parece que debe tener casos para contar cuáles son las personas más poseídas, hombres, mujeres. No sé qué pasa con la comunicación, ¿eh? Uy, 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 uy. Satélite, internet. Tengo miedo. ¿Qué pasa? O espíritu. O espíritu está... ¿Qué pasa? O espíritu está afectando vos, eh. Uy. Bueno, ¿cuál cosa vos, eh? Me mandan un mail, me llaman y lo echamos personalmente. Pues sí, es mejor, es lo mejor, eh. Un cariño. Me mandamos un saludo grande. Medio raro, ¿eh? Sí. ¿Este John? No, no, por eso digo, ahí... ¿Dónde la cruz? No hay que juzgar a nadie que ante una situación especial, busque el servicio que quiera, sí alertar de que hay gente que se intenta aprovechar. Pero eso pasa siempre, ¿eh? Porque la gente juega con la desesperación del otro, ¿no? Bueno, no sé si siempre, pero... Imaginate vos poseído. Me pasa cuando miro fútbol. Pero no, esto sería otra cosa. Eh, perfecto. Poseído por espíritus malignos. Yo ya no creo que esto sea un tema que vayas a desarrollar en una mesa, así que... No, no sé. Podríamos ir tranquilamente... Hoy vinieron con temas muy importantes. Eh, pero este... Interesante. Este no... Y el de Javi, muy bueno. Yo quiero tu noticia, Lopreite. Que yo no... No, él es el cata noticia. Claro. No, no trajiste nada. Eso es lo más fácil para decir que no trajiste nada. Perdón. Negro, no te pariste una parte de los cambios de las reglas. Ahí está, mirá, ahí vino el otro. Ahí vino el otro. Ese es el taxi de Lopreite. Es un mensaje. Ese es todo un mensaje. Es un mensaje. Tenemos placas y todo. Ah, mirá que lindo. ¡Qué producción! Ustedes saben que hay muchos trabajos que son como muy sofisticados, como el outfit del señor Javier Fabrachi. Y por ejemplo, muchos se preguntan cómo es un casting, cómo es una entrevista laboral para entrar a trabajar a Google. Una de las empresas más... Sí. Grosas que existen, ¿no? Y hay cinco preguntas que un sitio web publicó que no se puede creer lo que vos vas a decir. Me preguntan esta cansada. Y quiero saber sus respuestas, por ejemplo. Esta es una de ellas. ¿Cuántas pelotas de golf caben en un autobús escolar, Javier, por ejemplo? ¿Pelotas de golf? Sí. ¿Tenemos la respuesta? Yo les voy a dar la respuesta correcta. Pero pará, es un autobús grande, mediano. Lo que te nazca. Puede ser grande, chico, mediano. Eso, como vos lo imagines. Yo creo que entran, para mí, más o menos unas 50.000 pelotas. ¿50.000 pelotas? 1.350.000 pelotas. Qué complicado que sos, Guti, siempre. A ver, Javi. 722.000. Bueno, se equivocaron los tres. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cuando te hagan esta pregunta para entrar a algún puesto de la empresa de Google, en realidad ellos no lo hacen para que vos des una respuesta puntual. sino que buscan que seas capaz de desarrollar un argumento sólido basado en una serie de suposiciones y exponerlo de forma adecuada. O sea, que vos ahí empezás a... Vos no nos preguntaste eso, negro. Vos no nos preguntaste cuántas pelotas. La pregunta es muy puntual. ¿Cuántas pelotas entran a un hombre? Bueno, pero... ¿Y vos qué me respondiste? 725 millones. No dijiste. Bueno, según lo que yo estoy pensando, mi criterio. Lo hice. Basado en un micro que podría ser un 11-14 o un... Yo te hice una pregunta. Previa. Bueno, pero acá no podés hacer preguntas. Ah, no entraríamos a Google. Acá dice, lo lógico sería calcular el volumen del autobús, que no lo tenemos. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué tamaño? ¿Me dejas? No nos dijo. Y dividirlo por el de una pelota de golf. ¿Vamos con otra? ¿Cómo era la respuesta? Muy raro. Ellos quieren que vos seas sólido en el momento del argumento. No importa si dirás... Señor gerente de Google, ¿me escucha? Yo lo que hice fue calcular aproximadamente cuántas entraban adentro de una bolsa arpillera, más o menos. ¿Cuántas entran a una bolsa arpillera, más o menos? Le calculé unas 3.500. No, un chamuchero hermoso. Y empecé a pilar una bolsa atrás de la otra imaginariamente en el piso del micro hasta llegar hasta el techo. Ah, y qué rápido que hiciste la cuenta para llegar. Bueno, algo entré acá. No tenés clara la noticia, me parece. Es hermoso. ¿Cuántas formas se te ocurren de encontrar una aguja en un pajar? ¿Cuántas formas? Sí, una guija. Yo al tacto. ¿Al tacto? ¿Es una guija? ¿Al tacto del pajar? O Google escribe mal para que nosotros nos confundamos y no entremos a la campaña. ¿Vos, Buti, qué dirías, por ejemplo? Déjame desarrollar un pensamiento lateral. Javier, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuántas formas se te ocurren de encontrar una aguja en un pajar? Una sola, que es con el detector de metales que usa alguna persona en la playa habitualmente para buscar joyas perdidas. Sería muy fácil porque... Es muy fácil la respuesta. Esta tiene una respuesta y es muy lógica, aparte. ¿No es esta que vamos? No, la tuya ya queda descalificada. ¿Vos, Buti, cuál es la tuya? La más fácil, en medio del heno. No del heno. Puede haber frigo, puede haber... Sí, alfalfa. Maíz. En el medio de... Pirazón. Paja. Sí, sí, del pajar. Sí, en medio del pajar. En medio, con el aparatito ese que tiene una cara plana, que ustedes seguramente vieron en la playa, que portan esas personas que decidieron no trabajar o más bien trabajar de buscar... ¿Esa es tu respuesta final, Buti? ¿Google no quería que yo desarrolle? No, el anterior quería. La respuesta es incorrecta. Fabrachi, pondría un ventilador gigante para soplar así el... Los tres quedaron totalmente afuera. Lo que Google quiere al plantearte esta pregunta en una entrevista de trabajo es conocer tu capacidad de imaginación. No hay una respuesta correcta que Dios va a dar. Puede ser desde utilizar un imán para dar con la aguja hasta quemarlo. ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que acabo de decir? Con eso un ventilador gigante. Los quería desilusionar por momentos, pero estuvieron muy bien los tres. ¿Estamos contratados o no estamos...? Estuvieron muy bien los tres. ¿Vamos a seguir con otro? A ver. Yo sé que acá es muy bueno el opreite, por ejemplo. Ojo. A ver. Le voy a dar un tiempo para que piense lo que voy a decir antes. Ah, ah, ah. La gente de Google quiere que vos le cuentes un chiste. ¿Qué contaría Fabrachi, por ejemplo? Uy, no sé. No, no, son todos... No importa, no importa. No, no puedo decirlo. Ah, son muy fuertes. Sí, son muy... Un ancho de espada. ¿Cómo? ¿Cuál es el ancho de espada de cada uno? Con este no fallo. Ah, no, no sé. No me acuerdo ningún chiste. ¿Verde tiene que ser? No, ahí... Ah, uno tiene que ser uno que te dé gol, que te... Punch. Por ejemplo, querés que... El mío. Dale. Mamá, ¿cómo se llaman esos pájaros que tuvieron crías? No sé. Qué lindos los nosecitos. No sé lo que vas a inventar, Buti, hasta... No, creo que lo conté mal. No inventás. ¿De verdad? Me parece que lo conté mal. Oye, Manolo, te invito a una fiesta de 15 años. Bueno, José, pero yo a los tres meses me vuelvo, ¿eh? Es viejo. Bueno, pero es mucho... Pero es efectivo. El mío no lo conocía. Ni tampoco lo voy a compartir con nadie. Lo preste, tengo un poco de miedo. Sí, yo también. Que no involucre a... Mamá, 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 los fideos se pegaron. Ah, bueno. Dejalo que se mate. Bueno, esto saben por qué te lo hace Google, porque es una trampa. Es una pregunta trampa que la empresa estadounidense suele hacer en las entrevistas de trabajo porque el candidato no se lo espera. Imagínate que te decís, bueno, contamos un chiste. Claro. Y vos decís, a ver, está jodiendo. Te logran desarmar, digamos. ¿Cómo? Te sacan de tu... Desestructuran. Claro, exactamente. Bueno, nosotros no tendremos problema. ¿No tenés un chiste para contar? No se le ocurre. ¿Seguro? Tenés tiempo, ¿eh? Bueno, intenta contar un chiste que sea breve para evitar equivocarte y sobre todo ten muy en cuenta quién es tu audiencia y tampoco hagas caso al chiste de Buti que los nocesitos no existen. ¿Por qué las tapas? Esta es buenísima. Vamos con la próxima, Dami. Esta sí que... Yo creo que ya se ganaron el corazón de los precios. Esta es muy buena. Se fue el taxi. Se está yendo el taxi. Se está yendo el taxi. No, no, pero pará porque esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Negrito, la hora del taxi. Sí, pará, igual tenemos que ver si llegamos a los 42.000. ¿Por qué las tapas de las alcantarillas son redondas? Es excelente. La respuesta... ¿Es un chiste o una pregunta? No, 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 es una pregunta para... ¿Por qué es redonda y no cuadrada y no triangular? Porque los agujeros son redondos. Esa es tu respuesta final. Es una buena respuesta. Creo que vas a seguir en espectáculos. Señor Budilovsky. ¿Por qué son redondas las tapas de las alcantarillas? No, supongo que debe... Hay matrices que son utilizadas tanto para la tapa del agujero como para el destapador. No, no es la respuesta correcta. No, 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 no sigas porque... Desde que se hizo las cañerías. Sí. Desde que se inventaron las cañerías. Sí. Tienen una sola forma. ¿Y por qué? ¿Y cuál es? Redonda. Tubular. Muy bien. Entonces... Estás haciendo la misma respuesta que hizo... Es lo que dije yo, matriz... Encima se copió del compañero, ¿no? No, no. Les voy a contar por qué. A ver. Seguro que nunca te has planteado esta pregunta. La razón es que la forma redonda evita que se caiga la tapa de cualquier forma que se intente. Si la tapa fuese rectangular, hay maneras que puede llegar a entrar en el agujero, ¿entendés? Entonces la tapa redonda queda, ping, de la manera que la quieras acomodar o... ¿Me entendés? No. ¿De verdad no lo entiendes? Es una obligación, evidentemente, física, que no estás sabiendo explicar correctamente, pero... No lo castigues. No, no. Es muy fácil. No se va a quedar nunca para abajo, para adentro de ese agujero. Va a quedar... ¿Me entendés? Cuando es circular no caes nunca. Está chiqueado. Sí, está chiqueadísimo. Si querés te comunico con Google. No le hagas la culpa a Google. Y una más, tengo la última. Si es cuadrada, ¿se puede caer? Claro, se cae. Claro. Si es cuadrada. Hay una manera que la rotas y se mete para adentro. No se mete para afuera, ¿no? Bueno, vamos con la última. Sí. ¿Cuánto cobrarían por limpiar todas las ventanas de la ciudad de Seattle? Uy, conozco. Sí, es muy rebuscado el casting de Google, ¿eh? ¿Cuánto cobrarían por limpiar todas las ventanas? Yo sería caro. Y millones. Y son muchas. ¿Pero era un dólar por ventana? Carísimo. ¿Hay que decir una cifra? ¿Cómo? ¿Hay que decir una cifra? Decir una cifra. Un millón de dólares. ¿Yo también? Sí, están todos siendo entrevistados por... Estás teniendo en cuenta que querría, a partir de este objetivo, después tener... ¿Me quiere superar? ¿Quiere cobrar más caro? 25 millones de dólares. Bueno, veo que te querés hacer un lindo rancho y vos... Podés contratar servicios y servicios. Claro, muy bien. Buti, me encanta. ¿Cuánto cobraría por limpiar todas las ventanas de la ciudad de Seattle? ¿Cuánto cobrarías, Buti? El 25 millones de dólares. 25, yo voy 24, 800. Bueno, en realidad dice lo siguiente. Tienes diferentes opciones para responder esta pregunta, teniendo en cuenta que lo que buscan los responsables de recursos humanos, en este caso, es conocer tu capacidad de argumentación. Puedes establecer... Esto en realidad es como un comparativo para ver cuánto vos querés. ¿Viste esa pregunta que tramposa? ¿Y vos cuánto querés? ¿Cuánto querés ganar? ¿Cuánto querés ganar? Y bueno, ¿y vos cuánto me ofreces? Lo contrataron a los freites. Ahí está, bueno. No cobro barato. Entonces, ellos quieren saber tu capacidad de argumentación, podés establecer un precio por ventana, como hizo el señor, o calcular cuánto te gustaría ganar al año y dividirlo por el número de días que trabajarás. Estas son las preguntas más curiosas de Google que se viralizaron. ¿Por qué Google las viralizó? Para incorporar a su gente, digamos, hace estas preguntas. Y sí. Y yo me imagino que estas preguntas las deben tener para divertirse un poco también. Claro. Bueno, una 36. ¿Y con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedo de las preguntas? El taxi está, tranquilo. ¿El taxi está? Sí. ¿La de las noticias? Ah, de las noticias me gustó la del pelado, la de Buti también. ¿Cómo la del pelado? La del pajarito. Ah, el pajarito. Javier, del pajarito y carón. El pajarito con tono. El promiscuo. No, no es promiscuo. No, es el promiscuo. Es su naturaleza. No lo valorices. No lo voy a contar así porque me pareció... Vos la vas a... Me lo imagino que contaba por Darío. No, por favor. De ninguna manera. Te veo criticando al pajarito. No, no, no. Criticando no, pero... Termina todo aplaudiendo al pajarito de pie. Eso. Muy bien. Seguramente. Bueno, querés mirar a ver cómo está la página. Bueno, vamos. Dijimos que lo liberamos a Darío Lopretes y llegamos a los... ¿Y a Buti? 42 mil... No, dale, ahí nomás. Sí, a los 42 mil seguidores en la red social de Instagram. A ver. En Instagram. No sé si llegamos, ¿eh? A ver. Uy, por favor. Yo creo que pasamos. Estamos en cuanto, Dami, cuando arrancamos hoy el pase. Uy, qué lejos. Recientos. Qué lejos estamos, ¿eh? Estamos en... Estamos en... No ahorita más. Estamos en 41 mil seguidores. Estamos en 41 mil seguidores. Vamos. Quiere liberarlo a Lopretes antes de que se le vaya el taxi, que llegue tarde y que la familia lo está esperando. Arroba Redespiertos TN. ¿Cómo? Está lleno para atrás. 41 cuánto, a ver si... 41 cuánto, Dami. Estamos más arriba. Estamos cerquita. 41 mil 49. Sí. Arroba Redespiertos TN. Llegamos a los 42 mil seguidores y lo liberamos a Lopretes. Exactamente. Está cerrando la puerta. Llegamos y 39. Llegamos y 41. Llegamos y 42. La cara de fastidio que tiene el señor. A ver. A los 41 mil 100 ese taxi despega como el auto de Volver al Futuro. Repasamos la consigna mientras tanto. Dejame vender, te arengo la... Dale, dale, te escuchamos. ¿Va a vender? Voy a vender. Bueno, mientras ustedes votan el tema que les pareció el tema del verano y a ver qué es lo que va a decir Buti, me interesa. Necesito, Lucho, una cortina bien arriba porque voy a vender a la cuenta de Arroba Redespiertos TN para que se lleguen esos mil que necesita Darío Lopretes. Y que Darío haga su propia venta también porque sí. Él las hace... El esposo es el que te querés decir así que... Es el lado B. Lucho, arriba, por favor. A ver. Uno, dos, tres. Ahí está. Necesito una cortina... Ah, más arriba todavía. A ver. No le gustó. A ver. Tipo, Manuel Birch, ¿puedo morir de amor? No, no. Algo así. Ah, querés algo más... Claro, arriba. Tipo, arranque show match, dice... Bueno, no, saludos. Circo Beat, querés, no sé. Bienvenidos a esta noche fantástica en Toda Noticias. Queremos una cosa, que se vaya lo antes posible Darío Lopretes. ¿Cómo lograrlo? Es fácil. Arroba Redespiertos TN. La cuenta de mis amigos del negro, de Guidingui, de Fabrachi cada vez más seguido. ¿Cómo hacerlo? Entrás a Instagram, pinchás el... ¿Ahí? Y ya está. Si lo lográs, vas a ser parte... Vamos, 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 mira, 41%... Vamos, 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 dale que llegamos, dale, dale. Si lo lográs, vas a ser parte de esta gran comunidad, vas a revivir momentos inolvidables, como las tentadas. También vas a ser parte de concursos, vas a ganar y sobre todo vas a ser uno más de nosotros. Vení, sumate. Bienvenido a arroba Redespiertos TN. A ver, eso, sumate a la patria Redespiertista. Javi, hacerme una ventita, dale, para ver si se puede ir Lopretes, dale. Sí, ya casi. No se lo podés perder, arroba Redespiertos TN. Es la forma de sacarte de encima un Lopretes. No te lo bancás más, no lo querés ver más. Arroba Redespiertos TN, seguilo y chau, 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 Lopretes. Bien, se ríe, se ríe. Buenas las dos veces. A ver, a ver, dale, dale que ya llegamos, ya estamos. Para mí ya lo tenemos prácticamente liquidado. Mirá, 41.600. 41.600. A los 42. 1.40, es tarde. Poné, Lucho, la venta de Arido siempre es lado B. Poné el tema más abajo que tengas. Poné Viva la Vida de Coldplay. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Qué pertenece. Porque tu estilo es más por la negativa. Yo pondría Eclipse Total de Luna. A ver, a ver, vamos a dar una oportunidad, a ver. A los miles que aman Coldplay, los miles de todo el mundo, los invito a seguir esta página, que es la mejor página que se ha creado. Página 1984. Es la mejor página, es la mejor, es el mejor sitio, la mejor cuenta que se ha creado en Instagram en las últimas tres semanas. Por favor, hágame un favor a mí. Yo, que me tengo que ir a dormir. A ver, ¿cuánto estamos? 41.900. Y mirá, yo te voy a pedir un favor más para vos. Sé que hay un montón de fanáticos de BTS, una de las mejores bandas de los últimos tiempos. Nosotros bancamos el K-pop a lo loco acá en Redespiertos. El K-pop es lo más. Quiero que sepan, todos los fanáticos de BTS, quiero que todos los fanáticos de BTS, que son muchísimos y los queremos muchísimo y les prometemos muchas sorpresas con BTS. Ya siguen a Roba Redespiertos, estén en este preciso momento. Dale, dale que llegamos a los 42.000 seguidores. Y se va el taxi. Y se va en el taxi el señor Lopreite. Actualizame ahí, 42.000. Te queremos, Lopreite. Saludos. Buen fin de semana, amigos. Cuídense. Gracias, chicos. Bueno, arrancamos Redespiertos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!